¿Qué tal? Muy buenas noches. Miles de inmigrantes indocumentados han sido liberados desde el 15 de febrero y se espera que a finales de este mes, 3 mil más queden en libertad. Al parecer, los costos de mantenerlos en las cárceles son muy altos para el servicio de inmigración, que también enfrenta críticas de otras agencias y funcionarios por la sorpresiva medida. Pero, ¿qué pasa con el proceso migratorio de estas personas? Vilma Tarazona ha seguido muy de cerca estas liberaciones y nos cuenta más. Manuel Pérez estaba durmiendo en un centro de detención en Texas, cuando un guardia de seguridad lo despertó en la madrugada y le dijo que quedaba en libertad. Es algo que no nos esperábamos nosotros los que estábamos adentro, porque desde la celda donde yo estaba nomás me soltaron a mí, éramos ocho en una celda, era el único que me soltaron. Pérez forma parte del grupo de 2 mil inmigrantes indocumentados, que empezaron a ser liberados desde el pasado 15 de febrero por el servicio de inmigración y aduanas por falta de presupuesto. A esa agencia del gobierno le cuesta 164 dólares por día mantener a una persona en sus centros de detención. Muchos de los centros de detención en los cuales estas personas se encontraban son centros de detención privados que se rentan, entonces como se pronosticó que no iba a haber un pago para ese tipo de proceso, los dejaron en libertad. La agencia federal espera liberar a 3 mil inmigrantes más en proceso de deportación para finales de este mes. Cuando se conoció la sorpresiva liberación de los inmigrantes, legisladores republicanos criticaron la medida. La Casa Blanca dijo que no tuvo que ver con la decisión. La secretaria de Seguridad Interna, Jane Napolitano, reconoció que hubiera preferido que la liberación no se hubiera realizado de manera sorpresiva. Pérez llegó a Estados Unidos hace 11 años, fue detenido hace más de un mes por manejar bajo los efectos del alcohol y desde entonces estuvo recluido en un centro de inmigración. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes dicen que Manuel Pérez no debió estar en un centro de detención por una ofensa menor. Por otro lado también se ve la ironía de que dejan en libertad a personas que son de tan baja prioridad, que no tenían crímenes, que de acuerdo a la discreción procesal del presidente Obama, nunca debieron haber sido detenidos. Los procesos de deportación de los liberados siguen vigentes. Pérez tendrá que presentarse en una corte de inmigración en las próximas semanas, porque de no hacerlo, las consecuencias serán inmediatas. Bueno, es muy importante que los inmigrantes que fueron puestos en libertad continúen asistiendo a las citaciones en las cortes, porque de lo contrario estarían cometiendo una falta grave al desconocer la orden de un juez. El hecho de que hayan sido puestos en libertad no quiere decir que sus procesos de deportación fueron suspendidos. No, 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 no.